Porque si abandono la contienda, jamás tendré la vida despreocupada que soñé. Ahora entiendo. Después de todo tu filosofía, era todo marchará bien. Muy bien. Será mejor que realices tu prueba. Y la realices con todo tu ser. ¡Oh, maestro! ¡Impacto alma totémica! ¡Hagamos, Womidamaru! ¡Memoria motriz de la cuchilla de Booba! ¡Hagamos, Womidamaru! ¡Hagamos, Womidamaru! ¡Hagamos, Womidamaru!